¿Ves esa ciudad? Era mi ciudad antes de que el rey rata me la arrebatara. Su gobierno fue derrocado. Es víctima de una maldición. Y fue desterrado de su mundo. Para siempre. ¡Feliz Navidad a todos! Os presento al cascanueces. Hasta que una noche mágica... descubrió a alguien que podía cambiarlo todo. Hola, Mary. Tú hablas. Estaba esperando a alguien como tú. Solo tú puedes romper la maldición. Voy a ir a luchar contra el rey rata y reclamar mi reino. ¿Me acompañas? Sí. ¿Esto es real? La realidad es solamente una ilusión. Lo has hecho. Has creído en mí. Tu hechizo contra el príncipe se ha roto. Estas Navidades... Es una preciosidad. ...experimenta uno de los cuentos más famosos de todos los tiempos. Como nunca lo habías soñado. ¡Vaya! ¿Lo haces otra vez, porfa? En 3 y 2D. Tengo un plan. El Fanny, Nathan Lane y John Turturro. ¡Dile hola y adiós a tu príncipe! Hay que detenerle. ¡Cuidado! ¡Cuidado!